Durante la matutina, López Obrador también habló sobre el tema de la inseguridad en México. Informó que el gobierno federal reforzará las acciones de seguridad en los 50 municipios más violentos del país, en donde principalmente se aumentará la presencia de la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina, además de la implementación de programas sociales. Los municipios más violentos se localizan 17 en el occidente del territorio, 14 en el centro del país, 13 en el noroeste y 13 en el noreste y 3 también en el sur. Esta lista está encabezada por los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco y Culiacán, así como la zona metropolitana del Valle de México, donde se destacan las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Amadero, los municipios de Catepec, Netza, Hualcoyot y Tlalnepantla. Es un programa integral en esos municipios para atender más a los jóvenes, para que se combata la pobreza, la marginación, para fortalecer valores culturales, morales, espirituales y también la presencia de la policía.